Te espero con toda confianza. Miren, miren, miren esas canastas de ahí. ¡Adiós! ¡Hablancito mi hermano! ¿Dónde llegamos ahora? ¿Qué tal mi querido Rolly? Esta vez estamos en la zona mayorista donde se venden productos cajamarquinos gracias a Comercial James. Oye, qué grandote es esta tienda. Acá vas a poder encontrar quesos frescos, Rolly, directamente desde Cajamarca. Variedad de quesos. Oye, eso está bueno. Sí, estoy viendo que hay una variedad de imbutidos también bastante grande. Todos los productos lácteos son directamente traídos, la gran mayoría, de Cajamarca. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a... ¿Nos metemos? Vamos a meternos. Vamos a entrar, vamos a entrar. Vamos a verificar los productos que obviamente vas a tener aquí. ¿Dónde? Comercial James. Bueno, llegamos a Comercial James y vamos a hablar con una de las representantes de ventas, que es Erika. Erika, linda, preciosa. ¿Cómo estás, Erika? Muy bien, feliz. ¿Qué tal? ¿El espíritu navideño ya está en ti o todavía? Sí, ya. Erika, cuéntanos más o menos el precio de los quesos que van a poder encontrar todos los que se animen a venir aquí a la tienda. Bueno, los quesos frescos los tenemos a 12.50, queso pasteurizado, también tenemos a 16 soles el kilo, tenemos también el queso guaro que está a 14 soles el kilo, todos son quesos frescos y vienen de Cajamarca. Directamente de Cajamarca, hablamos de quesos de primera calidad sobre todo, pasando por altos índices de control de calidad y todo lo demás, 100% asegurado. Entonces, para las personas que de repente tienen un negocio ahí de venta de desayuno, quieren hacer algún tipo de preparativo o comida a base de queso, entonces una muy buena recomendación es que vengan aquí a Comercial James. Sí. También hay precios por mayor para las personas que venden en tiendas y bueno, la atención es muy buena y el producto también. Erika, tenía una consulta, supongamos que yo tengo mi negocio y de repente por tema de tiempo, no sé si ustedes están haciendo el servicio de entrega del delivery o tienen que venir los clientes necesariamente aquí a la tienda. Por el momento no estamos haciendo ese servicio, pero sí nos pueden enviar un mensaje. Ah, para separar. Claro. Ah, ese es un tema bastante primordial, ¿no? Por el tema de a veces que pueden venir y ya no puede haber el stock, entonces una muy buena forma es de que puedan separar sus pedidos a través del WhatsApp, que lo vamos a dejar aquí en pantalla para que ustedes puedan comunicarse directamente con Comercial James. ¿Qué otros productos de Cajamarca van a poder encontrar aquí en la tienda? Tenemos rosquitas, tenemos galletas, bizcochos que vienen directamente de Cajamarca. Quincón, también panes, alfajores. ¿Todo traído directamente de Cajamarca? Sí, directamente de Cajamarca. Y aparte de productos que he visto netamente ya tradicionales, ¿no? Hay un producto que me ha llamado la atención y estoy completamente seguro que muchos querrán saber que es el tema de la Nutella. ¿Cuánto está la Nutella aquí en Comercial James? Ya tenemos de dos precios, varían por el tamaño de 22 soles y 15 soles. ¿22 soles es la presentación más grande? Sí. Entonces para todos los amantes de la Nutella, porque hay muchísima gente que le encanta la Nutella. Sí, mayormente a los niños. Ah, mayormente a los niños. Entonces tienen una muy buena oportunidad. 15 y 22 soles las presentaciones de Nutella que ya las están apreciando en estos momentos. Así que ya saben, hay varias cositas aquí que me han llamado bastante la atención, que tienen también además productos venezolanos. También estoy viendo por ahí. Tenemos las mayonesas, tenemos mantequillas, tenemos harina, la leche campiña que es muy buscada. Esto es exclusivamente para los que venden los burritos, ¿no? Estos productos se utilizan bastante para el tema de los burritos. Sí. También para el tema de las arepas, estoy viendo ahí la harina que también la utilizan. Así que para todos nuestros amigos venezolanos que se dedican al comercio. Sí, también tenemos queso llanero que utilizan mucho. ¿Queso llanero? De amiga y aquí en Comercial James. Wow, realmente los productos están bastante variados. Así que, Erika, tienen una muy buena oportunidad. De hecho, no todos los emprendedores que están en el rubro gastronómico, todos los emprendedores que están con sus negocios de comida en la calle, tienen la oportunidad de poder venir aquí a Comercial James a poder realizar sus compras. ¿El horario de atención de qué hora, qué hora es? A ver, nosotros amanecemos aquí a las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Wow. Bueno, vamos a dejarles ahí los números para que puedan ir separando, sobre todo para que hagan las separaciones de sus pedidos y de esa manera puedan venir solamente a recogerlos y ya tengan la seguridad de que van a poder tener el stock. Porque he visto, por ejemplo, a esta hora que ya estamos aquí, que son aproximadamente las 5 y 30, ya no hay, por ejemplo, quesos, ¿no? Los quesos ya básicamente ya no están quedando y ya llega el nuevo stock, pero muchas personas están viniendo y ya no encuentran el queso. Entonces, tienen una muy buena oportunidad de poder separarlos a través de los números que les vamos a dejar ahí, la parte baja de su pantalla, ya para que puedan de alguna manera contactarse y realizar las reservas de sus pedidos. Así que, Erika, ha sido un gusto y un placer enorme. Esperamos poder tenerte en otro videíto más y vamos a ver qué novedades se vienen para Navidad. Igual, gracias. Gracias y a todos también invitarles a Comercial James que van a ser atendidos por los hoteles, por las chicas también que dan una buena atención, buenos productos de primera calidad. Y feliz Navidad para todos. Gente, estoy completamente seguro que esto les va a encantar. Me encontré justamente aquí en el complejo con la supervisora de ventas de PIC y Bimbo de todo Lima Norte, Jessica. Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Jessiquita linda? Te encontraba full chambo el día de hoy. Sí, estamos ahorita con reparto. Descargando, ¿no? Exactamente, estamos con reparto. La caja de mitad, 70 soles. ¡Uf! Justo, te encontramos en plena faena, Jessica. Jessica, estás ahorita justamente dejando aquí el tema de los panetones de PIC y también los de Bimbo. Por ahí están las chicas Bimbo, chicas. ¡Épale! Están en plena entrega de panetones. Jessica, para todos nuestros amigos comerciantes, todos nuestros amigos emprendedores que quieran de repente contactarse para poder realizar sus pedidos, digamos que los panetones les llegan hasta la puerta de su negocio. Hasta la puerta de su negocio, exactamente. Y ahorita tenemos promociones que cualquier cliente que se quiera animar a comprar nuestros productos, estamos con súper promociones y súper precios. Y qué mejor oportunidad que poder contactarse contigo y poder tener el precio de, como se dice, el precio de fábrica, ¿no? Exactamente. El precio de fábrica porque tú eres la encargada de distribuir todo lo que es PIC y Bimbo aquí en el Complejo Comercial Unicache en todos los puestos de aquí. Es increíble. Hoy día justo lo hemos abordado acá y tuvimos la suerte de encontrarte, Jessica. Entonces, ¿cuáles son los números para que puedan comunicarse y realizar sus compras? Bueno, se pueden comunicar al 9361-04042 o a cualquier número de la chiva que ya se va a ver en pantalla. Ay, ay, ay. Entonces, vamos a colocar los números en pantalla para que ustedes puedan realizar la compra de sus panetones al por mayor panetones PIC y de la familia Bimbo que son ricos, deliciosos, suavecitos. Panetones PIC y Bimbo, exactamente. Ay, ay, qué rico. El mejor panetón. El mejor panetón y al mejor precio que es lo más importante, ¿no? Entonces, ya sabes, si la quieres hacer linda en esta temporada de navideña tienes una muy buena oportunidad. Así que, Jessica, la gente se tiene que contactar sí o sí contigo si tienes un negocio. De repente, las empresas que van a dar los panetones a sus trabajadores también tienen la oportunidad de poder hacerlo. Entonces, que se comuniquen contigo o si no con nuestras chicas Bimbo que están ahí atrás. Vamos a dejar los números y, Jessica, te dejamos seguir con la chamba porque estás a full. Así que, gracias y no se olviden que los números los vamos a dejar ahí en pantalla para que se comuniquen contigo y puedan hacer los pedidos de sus panetones PIC y de Bimbo. Así que, ahí nos vamos con el osito. Gracias. Alancito, mi hermano, ¿ahora dónde estamos? Bueno, estamos haciendo nuestro recorrido. Como te has dado cuenta, el mercado es gigante, es grande y esta vez estamos en la zona mayorista. Especialmente, Rolly, sabemos que hoy en día hay muchos restaurantes, cevicherías y siempre quieren tener un refresco de calidad 100% natural. Yo, justo de eso te quería preguntar porque hemos recorrido el mercado y el mercado es tremendamente grande que terminé cansado. Me he tomado un refresco y justo te pregunté ¿y esa rica fruta, este refresco, de dónde sale? Me dijiste te voy a llevar a conocer el lugar. Te he dado cuenta que a veces en las puertas de ingreso venden chicha morada, venden todo lo que son refrescos de maracuyá y son 100% naturales. Agüita de manzana para la locura. Agüita de manzana, heladita, entra, pero ya no. Y justamente te hemos traído en el lugar perfecto donde abastecen esa fruta. Todo lo que son frutas para el refresco 100% natural exclusivamente para que tengas una muy buena salud. Estamos en el puesto 69. Listo, ya estamos en comercial, Javier. Vamos a entrar para que verifique, vamos a, te invito a Borroli para que... Vamos, vamos a ver cuáles son los... Para que, a ver un momentito, para que veas la calidad. Listo, estamos en el puesto 69 en comercial, Javier, donde obviamente estás encontrando la calidad en maracuyá para el refresco natural, especialmente para los restaurantes, cevicherías. Estas frutas vienen directamente desde los valles del norte, ¿no? Por ejemplo... Tremendos, maracuyá, amarillitos, ahí están algunos en pleno proceso. Qué rico, además se ven bastante pesaditos, bastante jugosos, ¿eh? Mira lo que tengo aquí. Ay, 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 paquete de manzana. Esto es manzana, imagínate un refresco de manzana. A estas alturas del calor entra, pero como a nivel lego. Y además los precios que he estado viendo ahí en las paletas que están bastante buenos, ¿no? Por ejemplo, acá el tema del maracuyá, dos soles cincuenta, es increíble. Kilo de maracuyá, dos soles cincuenta. Por allá además estoy viendo, por ejemplo, la oferta especial que tienen en el tema de las manzanas, ¿no? En el tema de las manzanas a un sol. También tenemos membrillo en la parte del fondo. Justo ahí está el tema del membrillo. Justamente está fresquecito, recién llegado. La calidad en frutas para el refresco que tenemos aquí en el puesto 69. Ahí nuestro compañero está trabajando duro y parejo, atendiendo a sus clientes que vienen desde lejos. Son emprendedores que normalmente vienen a comprar la fruta al por mayor. Aquí en el puesto 69 de la zona mayorista del complejo comercial Unicachi. Me he quedado sorprendido realmente con el tema de los precios, ¿no? Por ejemplo, aquí el paquete de manzanas, esta especie de bolsa de enmaya ya todo listo a un sol. Es increíble realmente la cantidad de precios que van a poder encontrar aquí que están recontra buenísimos. Y bueno, ya saben, emprendedores para lo que es los negocios, para todas las personas emprendedoras que están saliendo ya en esta temporada con la venta de los refrescos tanto de maracuyá, los refrescos de manzanas, los refrescos digamos de membrillo. El tema de la chicha morada. Rolly, te cuento que... La chicha morada, que rica, Alancito, viene mi hermano. Esta parte que está aquí en la mañana estaba arrebatado. En la mañana estaba arrebatado todo esto. Estaba rebalsando. Ahorita que ves ya exactamente son casi para las 6 de la tarde ya. Ya está vacío. Pero ojo, a partir de las 4 de la mañana usted viene ya va a encontrar todo lleno de nueve. Desde las 4 de la mañana están atendiendo aquí. Nuestra atención en la zona mayorista es desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la noche. Así que pueden venir. Si usted madruga, si usted es un amigo emprendedor, tiene su restaurante, tiene su... De hecho, todos los emprendedores... normalmente madrugan, ¿sí o no? Así somos todos los emprendedores, madrugamos. Entonces los invitamos para que vengan a llevar su fruta para el refresco aquí en el puesto 69 de Comercial Javier. Así que emprendedores, ya saben, si estabas de repente preocupado por la subida de los precios, aquí no te preocupes que los precios aquí están bastante buenos y la fruta para tus refrescos y para que sigas con tu emprendimiento y vayas siempre de la mejor manera, tienes una oportunidad muy buena de poder aprovecharlo aquí. Número de puesto, Aloncito, y dejamos por ahí el número de WhatsApp también para que puedan realizar sus consultas y nuestros emprendedores puedan venir. Puesto 69, Comercial Javier, Zona Mayorista. Mira, ahí tienes el membrillo, tienes la manzana. El número de WhatsApp lo vamos a poner abajito en el video para que el personal que está viendo el video vengan a comprar aquí. Aloncito, entonces estamos ahorita, acabamos de salir del puesto de Javier. Puesto 69, 69. Luego de un recorrido brado. Estamos exactamente en la zona de frutas. No, esta es la zona de verduras, zona de verduras mayorista. Zona de verduras mayorista y justamente ya estamos casi terminando de grabar. He terminado con una sed hermano, mira. Yo me tomé mi refresquito natural y quería saber de dónde vino esa fruta y bueno, de esta manera me he quedado sorprendido y de hecho que muchas de las amas de casa y nuestros amigos comerciantes y sobre todo los emprendedores se van a quedar enganchados porque los precios que he podido descubrir el día de hoy en lo que viene a ser carnes, en lo que viene a ser el tema de abarrotes, nos encontramos además con con Jessica que es la encargada, la supervisora de ventas de PIC y de BIMBO aquí en todo Lima Norte y tuvimos la oportunidad de que van a aparecer los números ahí durante el tema del desarrollo de este video y además van a poder contactarse directamente con ella por el tema de los panetones y todo esto de acá los que quieran vender en sus negocios a todo lo que es Lima Norte tienen una muy buena oportunidad para poder hacerlo. Rolly, muchos quieren saber la dirección del complejo comercial recuerden que estamos frente al mall estamos a la espalda de la primera de Pro ahí está, justo ahí está el mall ese es el mall y la avenida metropolitana con avenida Los Ángeles avenida metropolitana 2450 con avenida Los Ángeles distrito de Comas es nuestra dirección exacta de nuestro complejo comercial así que señores esperemos venir de nuevo Rolly para seguir grabando más videos sí, esperemos que este primer capítulo de esta incursión que hemos realizado a través del complejo comercial Unicachi para nuestro canal de emprendedores sea realmente bastante beneficioso y que nos digan más o menos qué rubros les gustaría que nosotros visitáramos aquí dentro del complejo para poder brindarles toda esa información sobre todo para ti ¿no? porque tú vienes de lejos a visitar hoy día yo quería descubrir si realmente era cierto lo que decían del complejo es más, te has dado cuenta de las carnes que estaban en los partas sí, pucha, qué rico has terminado sorprendido me quedé sorprendido y de hecho que voy a llevar y me acabo de sorprender acá no deja de sorprenderme el complejo comercial porque quiero chequearlo acá porque justo nos estamos yendo y miren la cantidad la cantidad de canastas la cantidad de canastas que hay acá y realmente esto ha sido una sorpresa y una aventura bastante bonita y que espero que se vuelva a repetir te espero con toda confianza te espero miren esas canastas de ahí me quedaba como diría me quedaba extasiado realmente con la cantidad de cosas bonitas que tenemos aquí en nuestra ciudad de Lima y que a veces no conocemos yo por ejemplo no había hecho este recorrido y gracias a ti por haberme de alguna manera guiado cuando quieras puedes venir estamos acá para invitarte a todos los recorridos o sea a todas las zonas del complejo bueno con lo que he podido ver el día ya tengo para mi fin de semana así que nada ya saben emprendedores tienen una muy buena oportunidad para poder descubrir cosas bastante interesantes aquí en el complejo comercial unicachi vamos a hacer más grande de esta zona de Lima es el complejo comercial mayorista más grande de Lima Norte de Lima Norte así que bueno de esta manera vamos a cerrar este capítulo este episodio Alancito mi hermano muchísimas gracias espero verte pronto por aquí para seguir grabando y llegar a conocer los precios a todo el público y conocer muchas más muchas más tiendas muchas más lugarcitos así aquí de complejo comercial unicachi para que la gente lo conozca y a ver si en uno de estos dos días en los próximos capítulos me presentas al cholito regalón que es el personaje la imagen principal del complejo así que nada emprendedores estamos aquí cerrando este capítulo nos vemos en el siguiente así que nada chau chau con toda esa fuerza emprendedora bye 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 bye